El Draft En el 2 Ten FYI Zeráje Capita compre Pa' comprar pasaje Minus de viaje No quiero inchar Esta noche venga Subirte aqui le do me traje Dere viaje Que ya todo esta seteado Y tus amigas me dijeron Que me tiene renuncieon El Velo ciglado En la Cramde Lina Limpim Records ChanchiENCHE Todo pasaje Me tener el caraje Con mis flow salvaje Pa' bee sangre Pero en un viaje En un artista ¿Y que pienso Oh Esta velada Es un negocio Seriamente Coraje Con mi flow salvaje, cuando es San Iván no hay ningún viaje Te han dudado y seducido, ¿de qué crees? Esta velada no me voy a perder Yo en mi cama te quiero en el cojo Muchas cosas vamos a hacer Yo para el desafío y vamos a hacer el cojo Tú vas a ver lo que es que haces Bajo aquí yo va a pasar Tanto frío, si no te lo te pillo Borracho con limusillo Que ande con tus codillos, no discrimido Estoy loco por entrarle a tu codillo Voy a hacer el pillo que va a robar tu anillo Aunque tu amiga tenga testigo Guarda el castigo, guarda el castigo Guarda el castigo, guarda el castigo Me tenés coraje con mi flow salvaje Vamos a ver San Iván no hay ningún viaje Te han dudado y seducido, ¿de qué crees? Esta velada no me voy a perder Me tenés coraje con mi flow salvaje Vamos a ver San Iván no hay ningún viaje Te han dudado y seducido, ¿de qué crees? Esta velada no me voy a perder Bling Music Angel Ghost Siendo mucho ruido y con calma Me pega a los nenes de Bling 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 Calma, Change the record, yo soy frontial, otro de los nenes de mi vez, yo no necesito de nadie, tu sabes Coco, yo soy la diferencia.